Nicolás, chofer del camión azul Daihaksun y Osvaldo Severino, ayudante, quienes se dedican a la venta de agua a granel, narra cómo cayeron al precipicio luego de que intentaran bajar a darle servicio a sus clientes, poniendo en peligro sus vidas. Bueno, el camión venía bajando, nosotros íbamos para aquel lado, echémos agua para resolir, y luego comenzó a rebalar de arriba, cuando llegó a donde estaba el hoyo, el puente, es de palos, los palos se fueron todos para abajo, y ahí fue que el camión dio una vuelta y cayó adentro de la cañera. Esa persona van a estar cenando mañana 24 de diciembre, porque Dios hizo un milagro con ellos. El accidente ocurrió en la comunidad de Resolí del municipio de Llamasá, donde los caminos se encuentran en mal estado, escenario que fue aprovechado por los hogareños y solicitaron la construcción de la misma. Y a veces a mí tienen que ayudarme a subir por esa subida, porque este camino está, que en verdad nosotros llamamos al actuar síndico de aquí de Llamasá, Julián Cruz Almonte, que haga algo por nosotros, porque nosotros estamos desamparados aquí en esta comunidad. El chofer recibe en la comunidad las acacias del referido municipio, y recibió algunos golpes en el hombro derecho y varias heridas leves. Asimismo, su compañero Osvaldo se encuentra fuera de peligro. Starling Mateo Félix, Noticias Telemicro.